Está bien tranquilona Ahí está ya, grabando la primera Enderézalo, enderézalo Un poquito más, un poquito más Manuel Está bueno Ahí está, está gordita esa Y también tranquilos Por el polvito que les pone el isma Bonita Se fueron Una de las Decidió Pero no sabe Hasta la derecha Paz 全部